Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio. En este momento, en San Pedro está ocurriendo algo muy importante. Al fin, se está dando el desalojo pacífico de lo que es las ventas en los alrededores del parque de San Pedro. Como ustedes recordarán, uno no puede circular ahí y toda esa área se va a remozar y se va a arreglar para que funcione para lo que fue creado. Que es enfrente de la iglesia, que es el parque, para que las personas circulen y sea un espacio agradable, que no sea un mercado. Las personas del mercado serán llevadas a una área. Yo les voy a hacer un reportaje sobre eso, pues más adelantito, ¿no? Cómo quedó el nuevo mercado y dónde se van a estacionar ahora las camionetas y toda esa situación. Ahora bien, también pasó algo interesante y es que como ustedes pueden ver, están poniendo ya las tapaderas de claro en la ruta. Esas tapaderas que están, pues una enfrente de valles y la otra, pues allá llegando al aguacate. Entonces, pues ya están trabajando en esas tapaderas que siempre se rompen porque aquí circulan camiones pesados, transporte urbano. Y pues eso que ustedes también ven ahí, tan desagradable que las camionetas se ponen a tirar tanto humo, ¿verdad? Bueno, les mantendré informados. Gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima.